Estoy totalmente de acuerdo con que cuidar la apariencia es básico para el bienestar de un ser humano. Ahora, también te digo, obsesionarse con esto termina siendo más dañino que útil. ¿Qué crees tú? No son pocas las veces que te he hablado en este canal de personajes que se obsesionan con las cirugías estéticas y terminan viéndose como verdaderos locos y locas. Esto es cierto que son casos extremos, pero al fin y al cabo estas personas están buscando exactamente lo mismo que todos los demás que pasan por un quirófano. Encontrar su propia perfección, pero a su modo. Hoy quiero que conozcas cómo las mujeres deben vivir a diario en Corea del Sur. ¿Y por qué me voy a ir a Corea del Sur? Pues porque es un país que ha llenado Netflix, por ejemplo, con series y películas de personajes perfectos, impecables. Y te lo digo por experiencia porque me las trago toditas, ¿eh? Y que ha robado el corazón de todos los adolescentes con sus ídolos de K-Pop. Sin embargo, a la vez, tiene cohibidas a sus propias mujeres, imponiéndoles unos estándares de belleza que son prácticamente imposibles de conseguir. Y yo me pregunto, curiosita, curiosito, ¿no sería el mundo mejor si todos fuéramos diferentes? ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Corea del Sur, un país que no te voy a mentir, me encantaría visitar algún día, pero no es el más benevolente si naces mujer. Es cierto que han evolucionado mucho, pero vamos, seamos sinceros. En una sociedad patriarcal como la que históricamente ha regido la nación, no se han evaporado ciertos estándares todavía. Y de hecho, creo que nunca lo harán del todo. Allí ser mujer significa que tienes que guardar las apariencias, pase lo que pase. Y no te voy a mentir diciendo que solo es para las mujeres. Para los hombres también están estos estándares. Sin embargo, en mucha menor medida, como pasa siempre. Corea del Sur se ha convertido, por tanto, en una de las mayores potencias de cirugía estética. Allí la gente está tan obsesionada con el físico y tienen tan asumido que lo de fuera lo es todo, que ahorran dinero antes para hacerse una cirugía estética para pasar por el quirófano que para comprarse una casa. Glorificar ciertas características corporales y faciales solo hace que las personas se avergüencen de cómo son de forma natural, se avergüencen de sí mismas. Y esto trae muchísimos problemas de autoestima. La belleza en Corea del Sur resulta que no viene en diferentes formas y tamaños. Está muy estandarizada. La belleza en Corea del Sur viene con una cara o un rostro en forma de V, con una piel pálida de porcelana, con párpados dobles porque les gusta mucho ese look europeo y con un cuerpo esbelto y muy delgadito. Es obvio que no todos nacemos así. Entonces, ¿qué sucede con estas personas que no han sido tocadas por la varita mágica de la perfección? Se espera que una mujer surcoreana haga todo lo que esté en su mano para encajar en este estándar, en estas características que te acabo de detallar. Y lo hacen, lo hacen. Sin embargo, ¿sabes lo que pasa? Que someterse a ciertos procedimientos estéticos y gastar una cantidad significativa de dinero en entrar en estos estándares no soluciona el problema base. ¿Cuál es el problema base? La autoestima, el sentimiento de inseguridad, el sentimiento de inferioridad. Porque siempre os he dicho, mis curiositos, que podéis arreglar algo por fuera intentando arreglar algo que hay dentro mal. Pero esto no funciona así. Primero debes ir a la raíz del asunto, es decir, tratar tus problemas internos, tus problemas emocionales, de autoestima, psicológicos. Y después, si quieres, que eso se refleje fuera, de acuerdo. Pero al revés no funciona. Para esto tenemos que contestar dos preguntas. ¿Por qué me siento así? ¿Y qué puedo hacer para solucionar esto que estoy sintiendo? En el caso de las mujeres surcoreanas, responder a la pregunta de por qué me siento así es muy sencilla. Pues porque todas, absolutamente todas, lucen perfectas y ellas quieren formar parte también de ese rebaño. Allí la belleza es unidimensional y homogénea. Y es importante seguir las tendencias. Allí la individualidad no se premia, igual que por ejemplo hacemos en otros países, ¿no? En los que ya tenemos una mentalidad de que si eres distinto, si eres cambiante, eres mucho más entretenido de ver que el resto de personas. Como le dijo Kim Kardashian a Kourtney, ¿verdad? Eres la menos entretenida de ver. Bueno, pues ahora Kourtney que ha empezado a cambiar ella, que está intentando ser diferente a sus hermanas, ¿no ves cómo todos estamos prestándole más atención? Corea del Sur es altamente clasista. Entonces, parecer de la élite es el estándar de belleza a alcanzar. Allí, por ejemplo, aquellas personas que tienen la piel muy pálida, muy eso, aspecto de porcelana, son consideradas como las de más alta clase. Sin embargo, lo contrario, o sea, allí buscar una piel bronceada significa que eres pobre, que tienes que estar trabajando en el campo y por eso te pega el sol y tienes ese tipo de piel. Fíjate con lo que pensamos en otros países, ¿eh? Que todo el mundo quiere estar bronceado porque es precisamente sinónimo de que tienes más pasta porque estás tu día en la playa y no estás haciendo nada. Bueno, pues en Corea del Sur todo lo contrario. Y es que, fíjate, nos tenemos que ir hasta la raíz de la cultura surcoreana porque allí se considera una señal de respeto hacia los demás el que tú te muestres presentable. Seguro que este dato no lo sabías, pero mira, para optar por un trabajo o incluso para entrar a la universidad, o sea, para convertirte en estudiante de una universidad, tienes que presentar una fotografía. Pues esto que acarrea, pues que los candidatos siempre estén con una presión sobre sus hombros brutal porque quieren vender la mejor imagen de sí mismos porque saben que si no, no van a ser admitidos, no van a poder ir a estudiar, no van a ser empleados de esa empresa que tanto quieren. Por ponerte un ejemplo de hasta dónde llegan los surcoreanos. Ellos escogen a sus amistades dependiendo de la apariencia física. O sea, les da exactamente igual las características psicológicas, el carácter, la personalidad de una persona. Les da igual que sea un bicho malo si es guapo o si es guapa. Pero ahora llegan las buenas noticias porque ¿qué te pensabas? ¿Que iba a ser todo el vídeo así con mal sabor de boca? No. Te voy a contar que en Corea del Sur, afortunadamente, para hacerle frente a todo esto que te acabo de contar, ha surgido un movimiento que se llama tal corset, que significa quitarse el corset. Y lo están encabezando adolescentes y veinteañeras, pero cada vez son más las mujeres de mayor edad que también se están sumando a este movimiento. Este movimiento lo que está haciendo es inspirar a las mujeres de Corea del Sur a que se corten el cabello si así lo desean. Que haciendo esto no significa que se vayan a ver como un hombre ni muchísimo menos. Están animándolas a dejar el maquillaje de lado en su día a día. No tiene que ser una imposición. Están animándolas a dejar las prendas y los zapatos incómodos. Es decir, no tienen que ir siempre con la faldita apretadita, con el vestido pegadito, con los tacones imposibles para caminar. Es decir, cualquier cosa que restrinja la forma en que ellas pueden expresarse de la manera que verdaderamente sienten y quieren es un corset y están decididas a eliminarlo de sus vidas. Bueno, y como ya me conoces y como ya sabes que yo me apunto a absolutamente todo lo que tenga que ver con liberarse a uno mismo y a una misma, pues creo que es el momento perfecto para presentarte una marca a la que yo le tengo especial cariño y que además nos está ayudando a realizar el vídeo de hoy. Yepoda, que en coreano significa preciosa, no creo que haya palabra que me guste a mí más que esta preciosa. Es una marca de skin care fabricada en Corea que se vende en Europa. Yepoda apuesta por la naturalidad de hombres y mujeres. Yepoda quiere que seas tú y solamente tú y que muestres tu mejor versión natural. Y con natural me refiero a algo literal, porque no solo nos anima a vivir a cara lavada, sino que también es una marca 100% con ingredientes naturales, veganos y que no testan en animales. Así que por favor permíteme que te presente mis favoritos de la marca y estate atenta y atento porque esto te interesa. Bueno mis amores, estoy aquí a carita lavada y pareciendo 10 años más joven porque me hace muchísima gracia cuando me decís que voy sin maquillaje y parezco muchísimo más joven de lo que en realidad soy, que voy para 34 años ya. Me queda nada porque los cumplo el 13 de abril. Pero bueno, en fin, que os quiero contar sobre mi nueva rutina de skin care en vez de liarme a hablar de mi vida. Aunque sí que te voy a contar alguna cosa un poquito personal dentro de esta pequeña reseña que te voy a hacer de Yepoda porque he estado haciendo, por eso me ves con la diadema y con todo el quilombo porque he estado grabando mi rutina de skin care de día y también de noche. Te la voy a dejar por Instagram para que puedas ver todos los productos en detalle. Pero déjame hablarte un poquito de Yepoda. Son 7 productos los que vienen en este beauty kit. Y tenemos, mira, por un lado The River Hero que es un serum probiótico. Luego tenemos un face mist que tiene ácido hialurónico y también lavanda. Tenemos una cremita de día que está compuesta por jojoba. Luego tenemos una mascarilla sin aclarado que esto yo no lo conocía, es la primera vez que estoy probando este tipo de producto. Esta tú te la aplicas por la noche como si fuera una crema y te la dejas ahí hasta la mañana siguiente y te levantas bella como una camella. Esta es de lavanda. Además a mí me ayuda a dormir porque como huele un montón a lavanda, pues me relaja. Luego tenemos un jaboncito que se ve totalmente líquido pero sorpresa porque cuando sale lo hace en forma de espuma. Ya lo vais a ver en Instagram. Y este es con ácido salicídico y granada. Y luego tenemos por aquí una mascarilla de vitamina C y de la fruta yusa, que yo no la conocía. Esta tiene que ser una fruta asiática seguro, por como suena. Es una mascarilla que tiene como barrito y te queda la piel súper, súper sequita y súper limpia, sobre todo yo que tengo la piel grasa. Y luego tenemos un limpiador con aceite de oliva y aceite de coco. Es estos limpiadores, déjame que te lo enseñe, aunque ya lo vais a ver en Instagram, vuelvo y repito. Estos que son como un poco espesos, ¿sabes? Que solo coges una cantidad y luego te lo pasas, te lo pasas, te lo pasas. Como es súper aceitoso, con el calorcito de la mano, pues se convierte en líquido. Déjame contarte cuál ha sido mi experiencia con esta marca de Yepoda, que yo no había probado nunca cosmética coreana. Te voy a contar algo un poquito personal. Yo tuve un problema hace cinco años de un acné hormonal terrorífico. Yo tengo ahora 33, empezó a mis 28. Y yo era como, ¿what? Porque yo había pasado toda la adolescencia sin un mísero grano. De repente me broté entera, sobre todo esta zona, para abajo. Y estuve súper, súper malita, porque eran unos quistes enormes. O sea, tenía la cara prácticamente desfigurada. De hecho, algunas marquitas todavía por ahí me quedan, porque encima no me cuidaba con protector solar y me quedaron algunas secuelas. El caso es que yo escuché, mi médica me dijo, mejor dicho, que si empezaba a tomar una pastilla anticonceptiva, pues a lo mejor el acné hormonal podía regularse. Y así lo hice. Además, también era una época en la que yo decía, bueno, ok, pues como quiero estar controlada y tal, pues voy a empezar con el tratamiento. Y empecé con las pastillas anticonceptivas. Pero ¿sabes lo que pasa? Que han pasado cinco años y al final son hormonas a tutiplen. Entonces yo ya estaba cansada, estaba notando muchos efectos. Y dije, las voy a retirar. Hace un mes que me las he retirado. Y tenía un miedo terrible de brotarme de nuevo. Justo hace un mes es que comencé a probar esta marca de skin care de Yepoda. ¿Tú me ves algún misero grano? ¿Me ves algo? De hecho, tengo la piel mejor de lo que la he tenido en mi vida. La verdad es que estoy siendo súper constante con estos productos. Hago mi rutina de día y hago mi rutina de noche. No me salto absolutamente nada y no vas a obtener resultados en diez días. Yo llevo un mes ya con todos estos productos. Me lavo la cara por la mañana con el jabón y me la deja totalmente libre de grasa. Yo tengo la piel muy, 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 muy grasa, sobre todo esta zona de aquí y esta zona de aquí. Es terrible. Puedes freír unas patatas. Con el jabón de ácido salicílico y granada desaparece absolutamente todo. Luego empiezo a aplicarme mi bruma. Luego me aplico mi serum. Después me aplico mi crema. Y si voy a salir a la calle, por supuesto, me pongo protector solar. Estoy siendo muy constante, como te digo, por la noche. Yo me aplico mi lavanda. Si me maquillo, me desmaquillo con mi jaboncito de aceite, que por cierto no te deja la piel grasa en absoluto. Lo que te quiero decir es que estoy siendo consecuente con el hecho de que no quiero que me vuelva a brotar todo ese acné. He notado varias cosas. Bueno, tú misma me las estás viendo. Me has dicho por activa y por pasiva a través de Instagram que me veo infinitamente mejor con la piel natural que con la piel maquillada. Y es que ahora mismo creo que estoy en mi mejor momento de piel natural. Nunca he tenido mi rostro tan bien como lo tengo ahora. Como puedes ver, no tengo ninguna imperfección. Los puntos negros prácticamente han desaparecido. Esto tiene mucho que ver con la mascarilla de barrito y nunca había probado una de estas. Pero es que esta absorbe absolutamente todas las impurezas de la piel y te deja... Parece que estoy yo cumpliendo estándares surcoreanos con esta piel super blanquita que tengo ahora mismo. Sí que es cierto que tengo alguna manchita que otra y estoy insistiendo bastante con el Reaper Hero, que es un serum que lo que te ayuda es a recuperar todas esas zonas de la piel que tenías más dañadas. Y sí que lo estoy notando mucho porque por esta zona también tenía manchas y han desaparecido en gran medida. Ahora te voy a decir, eran manchas más pequeñas. Es que esta es muy, muy, muy grande. Y luego lo que vienen siendo las marcas de aquel acné hormonal que tuve, que ya te voy a buscar alguna foto para ponértela para que veas que no estoy mintiendo y tenía la cara horrible. Esas me han desaparecido todas. Sobre todo esta zona de aquí de la barbilla la tengo totalmente limpia. Y la verdad no te puedo decir otra cosa más que que estoy encantada. Lo que sí que quiero dejar en claro es que Yepoda es la marca de skincare que hasta el momento más me ha funcionado y más me ha gustado. Pásate por mi Instagram. Te dejo aquí el usuario para que puedas ver cómo uso todos estos siete productos en mi skincare de día y en mi skincare de noche. Y por supuesto, como siempre hago, te voy a dejar el enlace a mis productos de Yepoda aquí abajo en la cajita de información por si te gusta lo que has visto y lo que has oído. Creo que a las pruebas me remito. Prácticamente no hacen falta palabras porque los hechos lo dicen todo. Ahora volvamos con lo que te estaba contando, nena, porque me he quedado a medias. Te estaba diciendo que muchas mujeres en Corea del Sur han decidido acabar con los estándares uniformes en cuanto a la apariencia física. El país, ojo, porque todavía está fuertemente influenciado por los ideales confucianos. ¿Qué dicen estos ideales confucianos? Pues que los hombres son superiores a las mujeres y que ellas deben seguir sus órdenes. ¡Ay, qué cansada estoy de este mensaje! Es que está por todas partes todavía en el 2022. ¡Qué cansinismo! Esto significa que las mujeres deben obedecer a sus padres y a sus hermanos cuando son jóvenes, después cuando se casan a sus esposos, y luego cuando tienen hijos, a sus hijos. Sí, claro, y toda la vida como una esclavita con esposas, ¿verdad? No te lo crees ni tú. Y aunque buena parte de esto ya no se practica, gracias a Dios, en verdad todavía se espera que las chicas sean de carácter pasivo, con voz suave, muy femenina. Ya te digo, nada más que tienes que observar las series y películas de Netflix y mira cómo se comportan las chicas que parece que se van a romper si las tocas así con un dedico. Se considera de tan mala educación que una mujer se muestre con su rostro desnudo en público, que la industria del skin care está subiendo como la espuma, precisamente para darles en toda la madre. Porque entre todas estas chicas que están revolucionando la cultura surcoreana, estas chicas que forman parte del movimiento talcorset, el maquillaje ya no forma parte de sus vidas y ellas están dando su mejor cara. ¿Y cuál puede ser tu mejor cara? Que una cara 100% natural. Además, ojo, porque fue a partir del año 2016 en que el movimiento talcorset subió como la espuma, porque sucedió un acto muy deleznable cuando un muchacho joven acabó con la vida de una mujer al azar que se encontró en un baño de un karaoke porque decía que le tenía mucho odio a las féminas porque no le hacían caso. Esto hizo, como te digo, que el movimiento por la libertad de las mujeres subiera como la espuma. Y ellas ya no se están conformando con nutrir la obsesión patriarcal por dictaminar cómo deben verse. Y ahora yo te quiero dejar una reflexión en este vídeo. Muy importante para concluir el vídeo de hoy te voy a hacer unas preguntas porque quiero que les des una pensadita y que me contestes abajo en comentarios. ¿Tú te vistes y te ves como te ves para ti o para los demás? ¿Cuánto limita el qué dirán tu vida? ¿Cuánto te importa lo que los demás piensen de ti? Dime, ¿por qué no rompes de una santa vez con todo y empiezas a ser tú mismo? ¿Acaso viniste a este mundo para complacer a los demás o viniste a este mundo para hacerte feliz a ti mismo? ¿Te has planteado que el día en que mueras lo único que te vas a llevar es aquello que hiciste para convertirte a ti mismo en un ser humano más feliz y más pleno? Ojalá con todas estas preguntas, mi curiosita, mi curiosito, si estabas dormido te hayas despertado. Nada me haría más feliz. Estaré leyendo todo lo que tengas y quieras contarme abajo en los comentarios. Si no quieres perderte el próximo vídeo que te estoy preparando, ya te prometo que va a ser chachi, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Recuerda seguirme en mi Instagram para enterarte de todo mi proceso de Curio Fitness y para que podamos ir hablando entre vídeo y vídeo. Siempre, absolutamente siempre. Mantengo unas conversaciones, la verdad, de lo más interesantes y muy profundas con todos los que me escribís por DMs en Instagram. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Chao!